¿Qué está trabajando para este año 2018? La Universidad Tecnológica tiene un permanente compromiso con la sociedad y lo sentimos de esta manera. La última gestión se ha avanzado bastante en temas de infraestructura y no son infraestructuras, tenemos nuevos auditorios, nuevos laboratorios, playas de estacionamiento, estamos en la parte deportiva, aulas. Además, se han presentado los análisis y los exámenes para la acreditación por 6 años de las carreras, ha sido aceptado por la CONEAU y se están trayendo nuevos cursos posgrado que en este momento el ingeniero Nieto está en Córdoba justamente para ese tema. Tenemos tecnicaturas, algunos cursos siempre de grados, maestrías que se están realizando y permanentemente estamos buscando y tratando de ver la inquietud que tiene la sociedad para hacer cursos que puedan satisfacerlo y que sus inquietudes se vean cubiertas.